El lema institucional, cuidarme, cuidarte desde la armonía del Evangelio. En el 2021 los misioneros claretianos y claretianas estamos motivados por el gobierno general a caminar desde el anuncio del Evangelio a toda criatura, sumergidos aún en un contexto de pandemia. Este es el año en el cual el Papa Francisco nos recuerda el 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Artesano del amor, llamado por Dios para cuidar, acompañar, custodiar a su Hijo Jesús, palabra encarnada, Evangelio vivo. Cuidarme, cuidarte es el mejor modo de transitar el aquí y el ahora que nos corresponde vivir en la realidad actual como humanidad y comunidad educativa. Regresamos así a la presencialidad y virtualidad escolar, tan diferente a la de años anteriores. Convirtamos este tiempo en espacio para compartir el fuego de la misión que arde en nuestros corazones. Es un modo de cuidarnos mutuamente, de renovar la confianza en Dios que todo lo puede y en nosotras mismas que llevamos el sello de la valentía, la audacia y la creatividad para ponerla al servicio del anuncio de la palabra, expresiones de la madre general que se nos invita a vivir como parte de la familia claretiana. La música, definida como el arte de las musas, nos invita a organizarnos desde combinaciones sensibles, coherentes de sonidos y silencios, respetando los principios fundamentales de la melodía, el ritmo y la armonía. Esta última como el efecto de la relación entre notas. La metáfora para nuestra vida, la relación entre estudiantes y docentes, familia y escuela, salud y enfermedad. Cuidemos nuestra armonía como comunidad educativa desde el aporte de cada uno, desde su singularidad y esencia, para aportar al equilibrio entre las distintas partes de un todo. El corazón del lobo es de agua, signo de la vida que fluye. Se encuentra al lado de Claret y París. Misioneros apasionados por el anuncio de la palabra, como símbolo del amor, nos invita, solo por hoy, a impregnar de Evangelio nuestra misión educativa. Desde el corazón de cada miembro de nuestra comunidad, permitamos que resuene estas palabras. ¿Hago un lugar para todas las criaturas, para todo el que llega a la escuela? ¿Me ocupo en colaborar a que se sienta acogido, escuchado, contenido? En el corazón del Colegio Padre Claret, hay un lugar para todos. Aquí cada uno puede expresar, yo acojo, recibo y cuido a mi hermano, que es otro yo. Les invitamos a regalarse la oportunidad personal, de apropiarse de este lobo 2021, a encontrar en él nuevos significados, ya que no se agotan nuestras palabras, sino que se prolonga en cada una de sus miradas y modos de acoger. ¡Gracias!